La verdad es que... ¿Qué sería de la vida sin ilusiones? Exactamente. Tontamente nos lo hemos marcado. Hemos empezado, no llevamos idea de subir, pero haciendo las cosas bien y con cariño y divirtiéndose, pues ahí estamos. La gente nos va siguiendo, vamos subiendo. Se nos escucha a través, no solamente en Secolite, sino a través de la web. No solamente en la web, nos escuchan gente en RL, en sus negocios, en sus tiendas, en bar de un restaurante. Y bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien, chicos. Ahí están los datos, ¿verdad? ¿Cómo? No paramos de subir. Eso es bueno. Eso es buena señal. Bueno, pues mira, te comento. Mira, te comento. En la radio, en esto de Carlos Herrera, top 5, los cuartos en top 5, con 2085 ya. Si no lo habéis visto, lo recuerdo. Y en la otra, pues lo voy a decir ahora mismo. Ahora mismo lo digo. O sea, tardo lo que tarde en que se me abra esto y os digo cómo estamos en el otro lado. Hay que, objetivos, 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 y pasárnoslo bien. Porque, ¿de qué valen los objetivos? Encima no te lo pasas bien. Para nada. ¿Vale? Para mí la vida realmente es la radio. Yo he dejado de pinchar en un montón de sitios porque prefiero la radio. Samba lo sabe. Para mí en la radio lo es todo. Así que yo disfruto con lo que hago. Es que la radio es ser un poco más tú. La disco, que casi todos somos DJs, venimos de discos, pero la radio es ser más tú, darte más a conocer, una cosa más tranquila, una forma de traer. No sé, lo veo. Esto es de radio. Y que cada uno tenemos un estilo distinto, que es lo bonito. La diversidad, la forma de hacer radio, cada uno es distinto a otro. Entonces, en esa diversidad está la riqueza. Pues fíjate, 1918 visitas tenemos ya en radio. Bueno, os explico una cosa de esto. Los votos es porque hay gente que no sabe dónde darle para votar. Con lo cual, mucha gente entra, nos visita, está, pero no vota. Pero no porque no quieran votar, porque muchas veces os tengo que explicar dónde hay que darle. Lo que interesa son las visitas. 1800 personas. Claro, sí. Lo que valen son las visitas. Bueno, yo corroboro eso de que habéis dicho de familia, ¿no? Porque yo hace poco que estoy aquí y la verdad que me habéis ayudado un montón. O sea, yo siempre he dicho, tengo un problema, no me va esto. Y siempre tengo a alguien que me pasa el programa, que me ayuda a instalarlo. O sea, siempre la verdad que me he encontrado con ayuda, con muchísima ayuda de parte de todo el mundo. Eso sí que es cierto. Sobre todo con Santa Samba. Sí. ¿Sos pasos? Samba es la que se lleva luego todo. Y yo vengo... Los premios y también los golpes, ¿verdad? Yo vengo del mundo de la radio de RL y la verdad que incluso me lo estoy pasando mejor haciendo radio aquí que en RL. Y en RL me tira nueve años. Yo te digo, Messi a la persona de ser pequeñita es grande. Es diferente. Pero efectivamente, eso es lo bonito, ¿no? Que mantengamos eso, que eso es lo ideal. Yo creo que el objetivo desde el principio fuese precisamente pasar un buen momento y disfrutarlo compartiendo, lógicamente, un buen equipo detrás. El mérito no es de nadie, es de todos. Es un granito que aporta cada uno. Eso es un equipo de trabajo, al fin y al cabo, y es lo que creo que... De lo que nos sentimos todos orgullosos, al fin y al cabo. Sentirnos en nuestra casa. ¿Qué es esto? Conecta Radio. Perfecto, chicos. Me parece interesantísimo todo lo que están hablando, lo que están comentando, porque más allá de disfrutar las cosas es lograr encontrar los amigos y los cómplices adecuados para cada cosa. En este tipo de espacios, y más cuando se genera una programación como la que ustedes tienen de siete días a la semana, 24 horas prácticamente, con diferentes géneros, manejar tanta gente, a veces se tiende a perder un poco la visión inicial. Pero en el caso de ustedes, han logrado canalizar y capitalizar esto en beneficio propio, de lograr amalgamar un buen equipo, un buen espacio, para tener lo que tienen y estarlo formando. En base a esto, ¿qué planes vienen para ustedes en el futuro? ¿Qué piensan desarrollar en este presente? ¿Cómo van a celebrar este primer aniversario? ¿Qué sería algo bien interesante para que lo compartiéramos con todos? ¿Puedo contestar yo a eso? Pues de momento celebrarlo, soplar nuestra primera velita y pasárnoslo bien ese día, que creo que nos lo merecemos por el trabajo que se ha desarrollado durante un año aquí. Y luego, a partir de eso, pues seguir creciendo, creciendo y hasta donde se pueda llegar, al máximo. Creo, vamos, eso es mi opinión. Sí, ese día, que será el día 18 martes, haremos un carrusel de locutores. Ahora mismo estamos, que creo que unos 22 locutores. Nos iremos pasando la radio durante el tiempo de 24 horas. Como os he comentado antes, tenemos locutores de todo el mundo, así que iremos jugando con los horarios. Que cada uno, pues irá poniendo ahí su granito y eso. Ahora vamos a empezar una nueva etapa, que va a ser, vamos a hacer conciertos, que los vamos a hacer en directo. Tenemos ahí muy buenas voces. Que queremos que la gente nos escuche, que se divierta con nosotros, que nos acompañe y que nos siga. Y en eso estamos. Y si subimos, pues mejor que mejor. Saludos, Rocío. Hola, Rocío. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches, Rocío. Rocío, otra gran locutora, otra gran musicóloga, que también aporta muchísimo aquí a Conecta Radio. Que me alegro de que esté entre nosotros y que esté muchísimo tiempo. Eso es lo bueno de la radio, que cada uno va poniendo ahí su granito, con su espacio, a su forma, a su manera, y que todos, pues todos vamos a una. Hombre, yo tengo el honor de recitar poemas de ella. Buenas noches. Saludos, Rocío. Hola, buenas noches. Otra cosa que nos he dicho, estamos en el ranking de España. Buenas noches, Rocío. De doscientas y pico, estamos ya en la 173, que es también muy importante, que parece que dice, joder, pero es muy bueno estar en la 173 y creciendo. O sea, estamos bajando. Cada vez, estamos más. Además, hay emisoras de FM. Hay emisoras de FM. Exactamente, que somos una, digamos, una radio, entre comillas, no me lo malinterpretéis, una radio muy real, pero una radio de juguete. O sea, no sé si la gente puede entender mi expresión. Entramos a modo de juego, esto empezó a modo de entretenimiento y se ha ido cada vez haciendo más realidad y cada vez más comprometidos con la radio. Yo puedo hablar por una anécdota personal y es que cuando esto se generó hace un año, efectivamente, éramos muchos menos locutores y parecía como que había que entrar muchas veces para evitar que el auto-DJ, que siempre está muy bien, pero que siempre da más personalidad en la voz del propio locutor, pues teníamos que emitir, lógicamente, más veces. Y eso que ha conllevado que ahora no entramos todos tanto, y yo hablo por mí, sobre todo, ahora por algún problema que tengo en RL, pero bueno, en general, me siento gustosa de compartir que muchas otras personas puedan entrar precisamente a disfrutar y compartir precisamente eso, su voz, su personalidad, ser tú mismo, ser locutor. Qué bien hablas. Guau, guau. Mira que te expresas bien, por Dios. Me has dejado sin palabras realmente. Sí, sí, sí. Es la verdad. Y harás mucho Ciara. Que nos tenéis que oír, que aquí casi, bueno, casi no, todos somos locutores, que tenéis que oír nuestros programas, cada uno a su manera, a su forma, a su estilo, pero que, como os he dicho, todos juntos vamos a eso, a una, y subiendo, eso es lo importante. Pero lo bueno de todo esto, Kenny, perdona que te corte, es que todos creo que ponemos el alma en lo que hacemos. Tú, como Trons, Rocío, Chiara, Merlin, todos, todos. Y eso es lo bonito, cuando uno da el alma, pone aquí lo que realmente, que es el sí de uno, pues la verdad, por eso funciona mucho mejor la radio. No es pinchar y poner música, no es hacer ahí, poner canciones, sino comentarios. Eso pasa cuando estás a gusto, y eso es bueno, si es que estás a gusto, es cuando te entras. por supuesto, eso es lo importante. Bueno, chicos, yo tengo una pregunta algo técnica, pero alrededor de este año, cómo han logrado ubicar sponsors, los costos de los streams, o sea, todo este tipo de cosas que a veces conllevan a que algunos proyectos tiendan a veces a limitarse o a aplazarse un poco. O sea, cómo han logrado como poder ubicarse en los espacios y todo lo que conlleva el movimiento operativo de la emisora como tal. Bueno, pues, digamos que, que alguien ganó mucho dinero aquí con los caballos de amaretto. Luego lo invirtió en acciones de Second Life y de las empresas que hay en Second Life hasta que alguien le metió la idea de montar una emisora cuya, además, cuya cosa me pone, me hace sudar siempre porque me lo pasó fatal. Porque yo, esto lo hice como para hacer el favor a dos personas una de las cuales Johnny está en Conecta Radio. Así que, cada vez que suben las acciones de Second Life, Conecta Radio gana dinero. Simplemente. A mí no me cuesta un duro, nunca he metido un duro en Second Life y el dinero que he ganado en Second Life lo gasto en Second Life. Nada más. Es eso. Pues eso es lo que hacen los buenos empresarios. Reinvertir en lo que les gusta. Sí, porque es que hay un problema que es que si sacas los Lindens de aquí de Second Life tienes que pagar la tienda. Y es algo que no quiero ni aparecer, vamos, así de claro. Entonces, lo que gano en Lindens lo gasto en Lindens. Es pasar el dinero de la mano izquierda a la derecha, nada más. Y, ¿qué más? Bueno, pues Conecta Radio es una empresa en Second Life hoy en día. Cotizamos en bolsa, cotizamos muy poco porque somos muy pequeños todavía y porque además no vendemos un producto, ¿no? Y lo normal es que aquí las empresas vendan productos, como es el caso, por ejemplo, de Christite, que es una de las acciones mayoritarias que yo tengo, o de Second Life como tal. Pero bueno, Conecta Radio hoy en día es una empresa en Second Life. ¿Eso qué quiere decir? Pues que llegados ciertos momentos somos mejor tratados que otras gentes, nada más. Ya te digo, el coste, podría comprarme y tener una jugada alucinante y pues me compro de vez en cuando un vestidito y lo demás lo invierto en Conecta Radio. Y lo comparto con la gente que está volcada a Conecta Radio. Es así, nada más. Un momento, yo quería aportar que la idea de la publicidad que hacemos en la radio, la idea de empresa, o sea, radio como negocio más que como negocio es usar la radio como un medio de comunicación. Como medio de comunicación, pues a través de la radio y a través de la gente que nos escucha se puede enterar de la tienda que vende una ropa bonita, de la discoteca que está de moda o de cualquiera que quiera anunciar su propio negocio. Estamos muy altos y llegamos a todo el mundo. O sea, que es una forma también de subsistir y de mantener la radio. Pero sí, las cuñas pagan parte, pero no, digamos que lo que las cuñas están haciendo ahora es dar, abre comillas, beneficios, cierre comillas, para que se reparten entre los locutores. Pero bueno, por ejemplo, hay gente que sus negocios han crecido. Hay una persona que tiene una tienda y ha conectado con nosotros, le estamos anunciando durante 24 horas y ya lo han notado en sus negocios, lo cual la cosa pues funciona, tiene que funcionar. O sea, que si hay algún negociante, alguien que tenga algún negocio por ahí que nos escuche, pues ya sabe, se ponga en contacto con nosotros. Claro que sí, si algo como canal sirve, Frotillita Show TV es para este tipo de cosas. Es una forma de extender el negocio. Exacto, y más que eso, lo que siempre hemos buscado es ir a los actores y creadores de las actividades en Second Life. Entonces, si esto puede servir de approach para generar nuevas iniciativas y para poder pautar y para que todos puedan crecer, eso es un medio más que básico y necesario dentro de esta cadena. Entonces, para eso estamos. y publicidad, ahí está. Bueno, y que todos los locutores que estamos aquí, como dijo antes, como Trons, tenemos nuestro pequeño o gran ego y nos gusta que nos escuche la gente. Entonces, pues, tú pones el alma para eso, para que te escuche la gente y bueno, ese pequeño ego, pues si puedes subir como sube la radio, pues adelante. O sea, que hay que ser sincero en esas cosas. Aquí, retomando, ¿qué viene en este momento para conectar radio, para continuar con este nuevo año, este nuevo ciclo que se inicia a partir del 18 de junio para fortalecer este magnífico staff, este magnífico grupo y bueno, ¿qué novedades trae conectar radio para este nuevo ciclo? Pues, no sé si hablaré en nombre de todos, pero igual es el sueño que yo tengo. Creo que conectar radio tiene que afianzarse en lo más arriba. O somos lo mejor o no somos nada. Simplemente. Entonces, los medios económicos, mientras Second Life siga dando dinero, pues, habrá. Y por lo menos lo mínimo tendremos. y no sé, que hable alguien más. Y la técnica también la tenemos, la técnica, tenemos los mejores locutores, los mejores jefes. Entonces, no es por hacer peloteo, porque yo no hago peloteo a nadie, pero es verdad. O sea, cuando se puede hablar con personas que te entienden o que, pues, entonces, estás a gusto en los sitios. Y lo que dice yo, ya en un momento dado, lo de menos es el dinero. Es, pues, que tenemos la técnica y toda la ilusión suficiente para continuar, creo yo. No sé si hablo por los demás. Los demás, ¿qué? Yo hablo por los demás. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. A ver, a mí me gustaría que hablara Isma un poquito, porque Isma es nuestra Isma y Isma no puede faltar en esta entrevista. Así que Isma, dinos algo, porque yo no tengo por qué decirte. Venga. Nosotros ya sabéis lo que, lo que pienso, ¿no? Y lo que siento por Conecta Radio, que aquí somos una gran familia y que hemos ido subiendo, subiendo y ya está, ¿no? Y que damos todo. En definitiva, Conecta Radio lo que pretende, o creo que ha pretendido siempre ha sido de alguna manera llegar arriba, pero nadie pensaba que podría ser tan deprisa, porque aunque no lo creáis, el año ha pasado súper rápido y parece que fue ayer cuando yo recuerdo la primera conexión de Conecta Radio. Ya os digo, seis de la tarde, muy nerviosos todos con el stream, con los primeros, digamos, objetivos de la radio y sin creernos que cada vez que salía un aviso era nuestro, era propio, en el aire, on air, Conecta Radio. Y eso es lo que ha dado lugar en un año a ese sueño y que se ha hecho realidad por la locución, por la ilusión, por todas las ganas que pone la gente, por el aporte de todo el equipo de la radio y de alguna manera que esperemos sigamos así dentro de un año. Eso es, por lo menos sería mi sueño, que en un año sigamos por lo menos como hasta ahora. Es lo único que pido. Y lo que decís, que tenemos los técnicos, los medios y la labia y los oyentes suficientes como para estar arriba y subir y no para la rica. Sobre todo la vía. Sobre todo la vía. Eso sí, seguro. Bueno chicos, recordémosle a la gente tanto que nos ve a través de Second Life como fuera de Second Life porque Frutillita Show TV es un programa diseñado desde la plataforma de Second Life para el mundo de la misma forma que ustedes han logrado hacer con Conecta Radio. ¿Dónde los pueden escuchar? ¿En qué links? ¿Sobre qué plataformas? ¿Y cómo pueden acceder a ustedes? Yo lo que quería que sí, Frutillita, daros las gracias por esta entrevista y como bien hablamos era un cambio de un medio a otro medio de un medio gráfico de vuestro increíble blog como el que hacéis a otro medio que es la vosotros como radio como emisora de medio a medio. Los dos son dos medios de comunicación y los dos pues juntos estamos haciendo esto. Y la verdad que está muy bien. Mi idea que se me había ido el audio, la voz y todo de cosas que pasan aquí en Secola y mi idea final de llegar a esto por lo primero bueno aparte del dinero aparte de todo pues subir arriba del todo. Subir arriba del todo esa es mi meta subir arriba y una vez que llegué arriba del todo pues me sentí realizado realmente contento de rodarme de buenos amigos de hacer lo que más disfruto que es emitir y no pienso seguir subiendo. Bien dicho. bueno el mes escuchas que me decían que antes no se me escuchaba pues yo quería decir que estoy muy orgullosa muy contenta de estar aquí en Conecta Radio y que lo disfruto lo he disfrutado mucho y que vamos a ir subiendo para arriba para arriba para arriba Kenny Frutilla el blog de Frutilla efectivamente lo que dice Kenny muchísimas gracias por esa oportunidad que nos habéis dado que hacéis una labor encomiable y maravillosa porque la verdad es que tiene mucho trabajo ese blog y está muy bien logrado y gracias por darnos esta oportunidad la manera de escuchar Conecta Radio pues la hay de muchos modos a través del blog a través del propio stream de la radio conecta stream.tk conectaradio.tk o a través lógicamente en Second Life de crominancia.org 6500 que está todo dentro de la información del grupo y a través de la web hay diferentes páginas la página Discos en Second Life de Carlos Herrera a través lógicamente también de TuneIn se nos puede también ver a través de Facebook por supuesto que sí a través de móviles y en Twitter últimamente y en LinkedIn en todos esos grupos estamos así que pues nada que no hay excusa vamos que no los oiga porque no los oiga porque no quieren y lo mejor que podéis hacer aquellos que no tengan es entrar en el grupo de en el grupo de Conecta escribes en el buscador Conecta para la gente de Second Life grupo de Conecta Radio y entrar ahí recibiréis avisos de las emisiones y ahí pues eso y luego si nos queréis conocer un poquito pues en Facebook ahí hay unas bonitas entrevistas a los locutores a la gente podéis votar entrar en Google Plus también y como dice como Trons en Android también en la aplicación de Android y por supuesto todo el que quiera contactar con nosotros a través del grupo Staff o a través de los Owners puede dirigirse al email de Conecta Radio conectaradio arroba gmail punto com y bueno aportar la idea que quiera o si quiere lógicamente formar parte de esto del equipo de Conecta Radio tu música tus sueños las 24 horas perfecto chicos pues bueno amigas y amigas de Frutillita Show TV esto es Conecta Radio esto es la radio humana dentro de Second Life creada y diseñada realizada para el mundo y como hemos hablado tanto lo que hace Conecta Radio en este momento pues nos vamos a despedir escuchando Conecta Radio entonces chicos muchísimas gracias un gusto un placer haber estado con todos ustedes larga vida Conecta Radio y a cada uno de ustedes un abrazo de corazón desde Colombia un placer muchas gracias a ti a vosotros muchas gracias bueno es que no quien no ha bailado el Nazca Curulo de Nonomar eh la mano arriba sin cura sola dame una vuelta vamos vamos Conecta Radio que yo le he hecho una foto al robot de recuerdo claro que sí me ha gustado me ha gustado he hecho una foto y me la he guardado me ha disco duro de recuerdo mis ojos de recuerdo bueno seguimos de fiesta ya lo sabes que hoy es viernes estamos ya 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 casi 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 que ahora es no falta un poquito para el sábado para que se quede ya el fin de semana porque ya realmente empieza el viernes pero para muchos es el sábado así que nada seguimos de fiesta con Donomar y el Tantacurudo 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 Tantacurudo